hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo este shot llamado romania espero les guste y para eso vamos a comenzar para hacer este shot vamos a ocupar un caballito de 45 mililitros y agregaremos 10 mililitros de granadina después de haber agregado nuestra granadina agregaremos 20 mililitros de jugo de naranja yo les recomiendo que el jugo esté muy frío para poder degustar muy bien nuestro shot también les recuerdo que si les está gustando este vídeo los invito a que se suscriban a mi canal le den a la campanita para que les lleguen todos mis vídeos para todos aquellos que quieran saber qué jugo utilizo yo utilizo este jugo llamado tan en polvo y lo mezclo con un poco de agua ahora sí vamos a hacer una mezcla en una jarrita para poder servir de manera correcta vamos a agregar 15 mililitros de vodka y para hacer el color azul vamos a agregar dos gotitas o una gotita de colorante esto le dará el color a nuestro shot y así nos quedaría nuestro shot de estos tres colores también es opcional si ustedes gustan usar curazado con vodka y mezclarlo y de esta manera pueden hacer este shot ahora sí procederemos a servir nuestro vodka ya pintado y de esta manera nos irá quedando nuestro shot prácticamente se irá dividiendo por las densidades de cada ingrediente y bien así nos ha quedado nuestro shot espero les haya gustado y si fue así los invito a que se suscriban a mi canal le den a la campanita para que les lleguen todos mis vídeos nos vemos hasta la próxima